¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero qué cojones pasa, ya subiós el pantalón Mi sorpresa no se acaba, aunque se acabe la función Vaya show Vaya show Desde aquel 69, caramadas al balcón Fue cayendo calle abajo, uno a uno cada error Y ya es tarde para el llanto, ya no hay tiempo pa'l perdón Que el peor de los pecados es huirse del dolor Vaya show Vaya show Con Dios y amor Todos por el corredor Para el perdedor Quierente a su salvador A pezcargo Que mi muerte mando yo Que ver, que panorama Que estos hombres que ves hoy Sean los niños del mañana Suplicando que haya un Dios Tanta mierda para nada Pa' la televisión Que aún no sale un cura pa' nutear la extremención Vámonos Vámonos Vaya show Con Dios y amor Todos por el corredor Y ahí ganamos Pa' velar al perdedor Apojonados Quieren ya a su salvador A pezcargo Que mi muerte mando yo Que mi muerte mando yo Dime por qué Porque ya no hay huellas De las que deja tu piel Y dime por qué Porque se fue la estela Que nacía de tus pies Que triste ver Que algo muere sin hacer Dime por qué Parece que me deshuellas Cada vez que vas con él Y dime por qué Parece que me odias Si yo jamás te odié Y no voy a ser El fantasma que no ves Dime, dime ¿Cuándo voy a hacer Una canción que valga el papel? Que rompa el cielo y deje caer Cada palabra que antes callé Y cuando voy a ver La cara que haga retroceder A los demonios de mi niñez Y luego ven y dime por qué Dime por qué Por qué, por qué, por qué Dime por qué Me estás quitando la vida Si no sirve de nada Y quedo a merced De dos del viento Diga Que luego voy a arder Y hoy vuelvo a ser El fantasma que no ves Y dime Dime, 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 dime ¿Cuándo voy a hacer Una canción que valga el papel? Que rompa el cielo y deje caer Cada palabra que antes callé Y cuando voy a ver La cara que haga retroceder A los demonios de mi niñez Y luego, Jenny, dime, dime por qué ¿Por qué no sé perderte? Si aún no te gané Cuando voy a hacer Una canción que valga el papel Que rompa el cielo y deje caer Cada palabra que antes callé ¿Cuándo voy a ver La cara que haga retroceder A los demonios de mi niñez Y luego, Jenny, dime por qué Dime por qué Si pudiera irme a vivir A la Riviera Maya Bye, bye Colocarme con delfines Pa' olvidarme de mí Si pudiera dibujarte Una verdad en la cara Que no te enteras Que en el cielo No hay camello Que te pasen con tips Y bebermos con miul Debajo del sol Qué bonito Cómo quita el dolor No olvidarme de la sombrilla Pa' no coger color Este mundo Es gonna hurt me in the head Y mandarlo a la mierda Otra vez Este mundo Es gonna hurt me in the head Desertar esta tierra De una vez A mí nadie me preguntó Si quería algo mejor A mí nadie me preguntó Si quería algo mejor Si pudiera irme un burdel A quemar la Habana Y pintarme siete tiros Pa' morirme feliz Y bebermos con miul Debajo del sol Qué bonito Cómo quita el dolor No olvidarme de la sombrilla Pa' no coger color Este mundo Is gonna hurt me in the head Y mandarlo a la mierda Otra vez Este mundo Is gonna hurt me in the head Desertar esta tierra De una vez A mí nadie me preguntó Si quería algo mejor A mí nadie me preguntó Si quería algo mejor Eso estaba mejor ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah,z, a mí nadie me preguntó ¿Qué onda? ¿Qué onda? El amor Digital out of your head Desertar esta tierra de una vez De una vez, de una vez Quiero mandarlo a la mierda de otra vez Otra vez, otra vez Desertar esta tierra de una vez Este mundo is gonna hurt me Quiero mandarlo a la mierda de otra vez Yo puedo vivir sin ti Lo que no me quiere a mí Me dices que me quieres, me adoras De pronto no estás El juego que juegas no da para más No tengo más tiempo que darte monsegui No tengo más planes Siempre ganar mi target Siempre te quedas atrás Me preparo, apunto y disparo Me pongo kill bill No te has enterado No te has enterado que yo Yo puedo vivir sin ti Que ya soy solo de mí Yo puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Yo puedo vivir sin ti Sin lo que no me quiere a mí Yo puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fácil como Kardashian en el letra al Disney a Madrid Y las puertas que se abren son todas pa' mí Te canto a Billy y te bailo una J tal que así Ponen la forma roja ahora que saben de mí Y te reías, te ríes, tú lloras por mí And you cry me, oh baby Cause I don't cry por ti No te has enterado No te has enterado que yo Yo puedo vivir sin ti Que ya soy solo de mí Yo puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Yo puedo vivir sin ti Que ya soy solo de mí Yo puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y se fue un día de verano Me dejó a mí en el pasado Se olvidó rapidito en mí Me quedé Me quedé Llorando en el tejado Extrañándote a mi lado Aprendí a hacerlo por mí Yo puedo vivir sin ti Que ya soy solo de mí Yo puedo vivir sin ti Yo puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Yo puedo vivir sin ti Sin lo que no me quiere a mí Yo puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh